Saludos a todos. En el municipio de Punta Llana, en La Palma, está a punto de entrar en vigor el nuevo plan general de ordenación después de casi tres legislaturas intentando actualizarse. En La Palma ya queda menos para que comiencen los carnavales. Además, felicitaremos en este informativo a un municipio de la Isla Bonita que se ha convertido en referencia como municipio educador colaborador. Además, y sin ninguna duda, se complican los trámites para los presupuestos generales del Estado de cara a las partidas destinadas para Canarias. Si ustedes quieren viajar por la actualidad semanal, esta es su casa, DPS Televisión. En poco menos de dos semanas, como decíamos al principio, entrará en vigor el nuevo plan general de ordenación en el municipio de Punta Llana. Ha sido dado a conocer el Ayuntamiento de Punta Llana este viernes. Este nuevo documento permite la potencial construcción de más de 600 viviendas en el suelo urbano del pueblo y en los asentamientos rurales de los barrios. También admite unas 1.300 plazas turísticas, de las cuales el Hotel de Martín Luis albegará 480. Además, contiene unos 28.000 metros cuadrados de suelo industrial en la zona de Cercado Manso. Es importante reseñar la construcción de un nuevo consultorio médico en el solar anexo al Ayuntamiento. El alcalde de Punta Llana, José Adrián Hernández, señala esta acción como un instrumento de planificación importante para el desarrollo del municipio, tanto en el urbanismo, la diversificación económica y la creación de empleo. Les tenemos que contar que un joven de 24 años ha sido rescatado del litoral de Martín Luis por el helicóptero del Grupo de Emergencia y Salvamento del Gobierno de Canarias cuando estaba nadando, concretamente en la zona del Charco de los Chochos. El joven tenía dificultades para salir del agua al empeorar el estado del mar. Un poco más tarde fue evacuado a la helisuperficie del Hospital General de La Palma y no precisó asistencia sanitaria. En Santa Cruz de La Palma se procederá este lunes que viene el asfaltado de las calles Huertas, Garome y Las Angustias. Todo ello tras los trabajos se mejora remodelación y renovación de la red de abastecimiento y saneamiento acometidos en el barrio de San Sebastián. El concejal de Obras e Infraestructuras, Manuel Abrante, señala que con esta actuación finaliza una intervención muy necesaria debido al mal estado del viario y las aceras como por las continuas fugas y filtraciones de la antigua red. Las lluvias de aquel momento obligaron a su aplazamiento. Dichas obras suponen una inversión de unos 84.400 euros. En breña alta la militancia del PSOE ha elegido esta semana en Asamblea a Daniel Rodríguez Camacho como candidato a la Alcaldía a las elecciones el próximo 26 de mayo. Con la vista puesta a los comicios municipales de 2019 manifiesta que el objetivo es continuar la línea del proyecto socialista de los últimos años en el marco socioeconómico, estando siempre dispuestos a incorporar las nuevas líneas de cara, las nuevas ideas, perdón, de cara a un municipio más dinámico, atrayente y accesible. El Carnaval Palmero ya se va acercando poquito a poco y es que la semana que viene se presentarán en una gala a las 24 aspirantes para las galas del Carnaval en los Llanos de Aridane de cara a la mejor fantasía. El acto tendrá lugar el próximo 16 de febrero a las 12 de mediodía. Por primera vez en la historia los Llanos de Aridane no tendrá reina del Carnaval, sino que el público y el jurado premiaran con su calor y sus puntuaciones a las mejores fantasías que triunfen sobre el escenario de la modalidad infantil, adulta y gran dama. Una decisión que fue adoptada por la Concejalía de Fiestas a iniciativa de los propios grupos del Carnaval aridanense. La temática elegida este año en el municipio es Viva México. El municipio de Tazacorte renueva su confianza con Caixa Pro Infancia, convirtiéndose ya en una alternativa social tangible para las familias que pretenden seguir fortaleciendo la alianza creada entre la Administración Pública, la Obra Social La Caixa y Radio ECA. En el presente acuerdo se incorporan importantes novedades para mejorar los servicios municipales de atención a las familias bagañetas más necesitadas. Y nos vamos hasta Tijarafe porque allí su consistorio abre el plazo de solicitudes para el desarrollo de la campaña social del equipamiento escolar. Se trata de un acuerdo entre las fundaciones de la Caixa y Caja Canarias, así como también la Federación Canaria de Municipios. Esta campaña está dirigida a las familias con dificultades económicas en los municipios canarios. La concejala de Asuntos Sociales, María Jenny García, señala que se inyecta un pequeño respiro a las familias más vulnerables para guardar el equipamiento escolar. El plazo de solicitudes finaliza el próximo viernes 15 de febrero. Las familias del municipio de Punta Gorda tendrán la posibilidad de formarse en tres talleres presenciales sobre la educación hacia sus hijos con hábitos saludables y el buen uso de los teléfonos móviles de última generación. Todo ello dentro del programa Educar en Familia en su décimo tercera edición. La Concejalía de Servicios Sociales lleva desarrollando este programa desde el año 2007 con la colaboración de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Las tres temáticas de este taller fueron elegidas de forma consensuada entre varios agentes educativos. Punta Gorda no será el único municipio que disfrutará de este programa. También Fuencaliente o Punta Llana dispondrán de actividades para tal fin. Más información en las redes sociales y páginas web de los ayuntamientos de la isla de La Palma. Nos vamos hasta Barlovento porque este municipio obtuvo la semana pasada el reconocimiento de municipio educador junto a otros municipios de Canarias en un acto celebrado en la sede de la Federación Canaria de Municipios de Santa Cruz de Tenerife. Desde la creación de su Consejo Escolar Municipal en 2016, su objetivo ha sido el de implicar a toda la sociedad barloventera en el ámbito de la educación, dando forma a colaboraciones y participaciones mediante una relación estrecha entre los colegios, el propio ayuntamiento y el resto de agentes sociales. En palabras de su alcalde Jacob Kadri, el reconocimiento del municipio como municipio educador colaborador es una muestra clara para generar y mantener un compromiso político real efectivo y palpable de mejora en materia educativa y un claro incentivo para seguir avanzando en este significativo capítulo. Y en San Andrés y Sauces ya está abierta al público la primera infraestructura asociada a la red de centros de interés turístico de la Consejería de Turismo. Les hablamos del Parque Arqueológico El Tendal, como estáis viendo en las imágenes, ubicado en el barrio de Los Galguitos. Este parque es uno de los proyectos culturales más interesantes de La Palma que permite a los visitantes disfrutar del yacimiento arqueológico más importante de la antigua Vena Oare en su propio enclave. De igual manera podremos encontrar una exposición de piezas arqueológicas originales procedentes tanto de la cueva del Tendal como de diferentes yacimientos de la localidad. Repasamos otras noticias e interés en Canarias. Les tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia de género ocurrió en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. El hombre acusado es su sobrino y también su pareja sentimental y según la delegación del gobierno la víctima fue asesinada dos veces por maltrato. Esta es la primera muerte por violencia de género en el archipiélago canario confirmada hasta el momento pendientes de la confirmación del caso de Romina Celeste en Lanzarote. Esta semana hemos conocido los datos del paro correspondientes a enero del año 2019. En Canarias ha subido un 1,16% más que el mes anterior, según datos del Ministerio de Trabajo suponiendo unos 2.400 desempleados más. Aunque todo lo contrario se refleja si tenemos en cuenta los datos interanuales, reflejando un descenso del 2,19% respecto a enero de 2018. En ambas provincias del archipiélago el paro estuvo en alza, 1,23% en Las Palmas de Gran Canaria y 1,09% en Santa Cruz de Tenerife respectivamente. Y en clave nacional, complicaciones en la aprobación de los presupuestos generales del Estado para este 2019. Un total de seis enmiendas presentadas así lo impiden. Hablamos de Ciudadanos, Coalición Canarial, PDCAT y Foro Asturias, sumando las del PP y Esquerra Republicana. En el caso de Coalición Canarias se reclaman más de 400 millones de euros para cumplir con el déficit de recursos económicos destinados para Canarias, ayuntamientos, universidades, consorcios y centros de ciencia e investigación. Además, no pueden considerar, dicen, que sean los presupuestos más sociales de la democracia porque no contemplan la partida de 30 millones de euros destinada a erradicar la pobreza en las islas. Los presupuestos se enfrentarán a partir del martes 12 de febrero, como ya decíamos antes, con seis enmiendas, estando en juego y jaque su aprobación definitiva en el debate de la semana que viene. Los Castorcitos Tras arrancar la semana pasada el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la temática de las profundidades marinas, llega la cantera de las murgas infantiles. Este concurso ha tenido lugar en el recinto ferial con 19 agrupaciones participantes. Cinco de esas murgas obtuvieron premio. En la modalidad de interpretación se alzó con el primer premio la murga Los Castorcitos. El segundo y el tercero les llegó a Redoblones y Retorcibitos, respectivamente, y el Accesit para Los Mamelones. Dos de las murgas premiadas se han llevado sendos premios de interpretación y presentación. Hablamos del segundo premio, que fue para Los Redoblones, y en el caso del Accesit, Los Mamelones. Aunque eso sí, en los premios de presentación los ganadores fueron Los Retorcibitos y la tercera plaza la ocuparon Los Distraídos. Mañana lunes dará comienzo en el recinto ferial el concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Pues con este gran espectáculo que han dado las murgas infantiles nos despedimos por ahora en esta semana. Les dejamos con la murga ganadora de anoche en la modalidad de interpretación, Los Castorcitos. Gracias a todos ustedes por estar ahí y hasta la semana que viene con un nuevo Boletín Semanal. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!